hola amigos estamos aquí en este en este paisaje vamos a la cacería de algunas huilotas a ver si podemos cazar algunas vamos a cazar con este rifle psp es el biman commander 5.5 vamos a probarlo a ver qué tal y vamos a tratar de hacer algunas tomas de lo que hacemos igual si se nos atraviesa alguna codorniz alguna este chachalaca pues también no le vamos a decir que no y vamos a ver qué hay en este campo acompáñenos y los invitamos a que le den like a este vídeo de esa manera nos ayudan que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones vamos a la cacería no puede ser que amigos andamos cazando y está lloviendo no es una lluvia intensa pero sí nos estamos mojando pero es una experiencia chingona cazar bajo la la lluvia hay huilotas pero aquí min chachalacas ahí en los cerros vamos a ver si conseguimos darle una presa una huilota aunque sea para el antojo que no se está quitando la lluvia está cabra está cabro está cabro está grabando ahí está la huilota al fondo se ve mira aquí no la desplumaste o mira que chulada de paisaje estamos disfrutando aunque nunca hacemos nada pero nos divertimos si lo disfrutamos porque también es una manera de hacer ejercicio aquí hay un panalito esas avispitas esas avispitas pican bien sabroso pero tienen una miel bien rica allá va allá va la huilota allá va allá va allá va no se fue hasta allá parece que ya está calmando la lluvia parece que ya está calmando la lluvia por lo menos le tiramos ya dos por lo menos le tiramos ya dos vamos a intentar el tiro a dos huilotas unas huilotas que están por aquí cerca y aquí se ve y aquí se ve y aquí se ve ya está y aquí la tengo y aquí la voy a poner si quieres y aquí la voy a poner Gracias. Ya llegamos a la lagunita, no se ve, pero a veces llega a quedar alguna, no, pero no. Gracias. 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 Are einzeladas. Gracias. 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 Otro y ni se ve. Ahí está. Ahí se la que se mueve. Ah, ya la vi, ya la vi. Ahí está, ahí está, ya la vi. Ahí está, ahí está, ya la vi. Ahí está, ahí está. Ya sé que tengo la cara. Está acá. No, por acá, ya se movió. Por acá va. Ahí está, ahí está. Ahí está, es tuya. No Pero por aquí andan todavía uno Por aquí andan Pero aquí andan todavía Amigos por fin cayó algo Una codorniz Bonita pieza Ahí está ¿Dónde le pegué? En el centro Amigos cayó una Una huelotita No la alcanzamos a grabar Ya la vi Ya se murió creo Aquí está No la alcanzamos a grabar